¡Venga! ¡Vamos a eso! No, tiene que ser algo más... medieval. Algo como... De verdad, ¿eh? O sea, esto es en plan a ver quién la tiene más larga, ¿no? Por así decirlo. ¡No! ¡Esta puta que me dejamos! ¡Money! Aquí hay que poner orden y control. ¡Más cojones! ¡Qué guay! ¡Pues te la viento! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gotcha, hombre! ¡Que guay! ¡Pues te la viento! ¡La viento! ¡Vamos! ¡Pues te la viento! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Lропle nove, vengo! Ahora más que nunca hay que ser español y sacar banderas a la calle porque ellos en el fondo quieren seguir en España ¡Ellos son españoles! ¡Y lo han dicho públicamente! ¡Son españoles! ¡Venga! ¡Viva España! ¡Viva Pablo Sali!